Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy bien, tenemos información acerca de un vuelco que hubo anoche, alrededor de las 23.45, se conoció la información aquí en el Corpo de Bomberos Voluntarios de Carmen de Patagones. Este fue un accidente que ocurrió en el kilómetro 935 de la Ruta Nacional Nº 3. Hasta allí llegaron dos dotaciones del Corpo de Bomberos Voluntarios de Patagones, más la ambulancia del Pedro Cay, la policía vial y la comunal. De acuerdo a la información que hemos podido recoger de fuentes confiables, ya que no pudimos estar en el lugar, el Clio volcó en ese lugar. Era conducido por una persona de alrededor de unos 56 años. y de acuerdo también a esa misma fuente, el hombre no sufrió consecuencias graves ni lastimaduras importantes. Fue trasladado al Pedro Cay simplemente por prevención. Era un vehículo, un Renault Clio, como ustedes ven en pantalla, de alguien que iba rumbo a Bahía Blanca. También trascendió que el hombre era un trabajador de las Fuerzas Armadas, de esos que cumplen tareas en el faro Segunda Barranca, el que está entre Carmen de Patagones y Bahía San Blas. Repito, esto fue anoche a las 23.40. Ahí tienen las imágenes porque no pudimos estar en el lugar de los hechos. Los hechos presentaron la información. Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca. Precio y calidad sin competencia. Mejoramos cualquier oferta. Llama al 2920 47 66 81. 2920 47 66 81. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Cofradía. Fiambrería, quesería, pollos, milanesas, embutidos, pan casero y bebidas. Elaboración propia. Hace tu pedido al 2920 60 60 18. Visítanos en Juan de la Piedra y Buenos Aires, Patagones. La Luisita. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Lubricentro KR. Servicio integral para autos, camionetas, motos y máquinas pesadas. Agente oficial Castrol. Precios inigualables. Con la calidad, Castrol. Vejarán 828 Patagones, a metros de Juan de la Piedra. Celular, 02920 60 5255. Lubricentro KR. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba carnesería la diagonal 2020. Facebook, carnesería la diagonal. WhatsApp, 2920 47 87 10. Dirección, Garrone 30.